Pero a ver, Don Maníos, a ver, también es cierto que a usted le tocó una época en la que no había micrófonos, porque ahora... Sí. Hoy se... Mire, bien decía mi papá, siempre hay un... Tuvimos... Yo lo vi. Tuvimos esa... Y la interacción es distinta hoy. Sí, claro. Ah. Estoy de acuerdo, señorita, inclusive por ahí un árbitro dijo que no era lo mismo cuando nosotros arbitrábamos. Yo creo que, por principio de cuentas, las reglas no han cambiado. No. Siguen siendo... Tienen ciertos ajustes, como por ejemplo la mano, en donde la Internacional Orgón tiene mucho de culpa que el arbitrar... Es una pachanga, eso, Boni. Que el sancionar la mano es un galimatías, valga la expresión. Es un verdadero despiporre, porque primero, cuando nosotros aprendimos la regla, era un jugador que comete en forma intencional una de las siguientes nueve faltas, dar o intentar una patada, poner una zancadilla y la mano. Después la cambiaron los señores que llegaron a la Comisión de Árbitros, entre ellos García Aranda, Del Villar, sí, y le pusieron intencional. ¿Quién rayos puede saber cuál es la intención de alguien más? Exactamente. Y luego no, ahora le han agregado cuatro adjetivos más, voluntaria, antinatural, circunstancial. O sea, pobre árbitro, porque inclusive yo actualmente, yo tengo varios años de no dar unas charlas de reglas del juego, no me atrevería a decirle a un árbitro amateur cómo calificar la falta, inclusive al profesional. Porque verdaderamente es incomprensible lo que ha hecho FIFA, que FIFA tiene la culpa precisamente de que el arbitraje en el mundo esté tan deteriorado. Puede ser, sí. Inclusive está menoscabado, señorita. Ahora, aquí en México. Sí, pero es lo que le digo hace ratito. A ver, sí es importante eso, pero yo, no sé, a lo mejor yo estoy completamente equivocada. Yo consideraría que el hecho de que hoy el árbitro esté bajo la lupa y que lo estén escuchando y grabando y que todo, todo, todo. La interacción que usted tuvo con varios jugadores de hasta de mentadas de madre. ¿Por qué eso pasó, don Mori? ¿Y me va a venir a contar que no? Usted ya me va a cargar un muerto que no he matado. Pero solamente tuve un diálogo de ese nivel con un jugador. Y se lo voy a decir con Demetrio Madero. Cuénteme. Sí, sí, se lo voy a contar. Un partido que estaba perdiendo Chivas. Y Demetrio Madero le gustaba meter mucho la patita. Sí. Entonces, llegó un momento en que a lo mejor lo fastidié. Y él agarró con cierto tono. Me mentó la madre. Y se dio la media vuelta. Entonces, yo lo alcanzo y se la regreso con todas las letras. Y le dije... A gusto. Sí, a no, sí, claro. Y se la cantó. Sí, se la canté bien. Y no te vas. Te vas a ir cuando yo quiera. Y vas a ver que va a perder el Chivas. O sea, mire, señorita, ese tipo de recurso de conducir fue lo que yo aprendí. Y que además, con aquel antecedente o con aquella primicia, vamos a llamarle, de nuestros instructores, en donde decían que el árbitro primero debe ser conductor y luego autoridad. Entonces, y sí perdió el Guadalajara. Inclusive hace como dos años, por ahí, me llamaron de Guadalajara en un programa para decir que sí era cierto. No más que había contado la mitad de Demetrio Madero y la otra mitad no la contó, ¿verdad? Aquí sí se la conté. Toda historia tiene dos versiones. La de Demetrio y la de usted. Sí, sí. Y probablemente... No, pero ahí estaba Demetrio y entonces se quedó callado. Entonces, el que cae, otorga, ¿no? Entonces, es una situación en la que, francamente, es así, la reconozco que se la regresé. Y hubo otra, otra mentada de madre, que en un partido amistoso en Tuxtla Gutiérrez, Pumas contra Juventud Retalteca, un equipo guatemalteco. Y cuando Pumas traía puras liebres, no, no, puro jovencito. Entonces, en 15, 20 minutos llevan 3-0. Y el equipo guatemalteco, pues, traía puro jugador, ya cartucho quemado. Y había el 10 que empezó a decirme, vamos, mexicano, macano. No, pues, no lo han tocado. Y siguió. Y como a la tercera, cuarta, pues, ya me mentó la madre. Dije, híjole, me la tengo que quedar, porque está de lleno. Se va a acabar, no voy a echar al 10, voy a echar al 8, que también ya había empezado a insultar. El chis que terminó el primer tiempo, yo muy enojado. Sentía que no había yo controlado, no había habido la disciplina adecuada. Claro, goleando, goleando el equipo de Pumas. Y salía, fui al descanso, reubiqué mis ideas. Dije, oh, sí, vas a ver ahorita. Siguió el juego y siguió en lo mismo, en la misma tonada y también la misma respuesta mía. Sí, completita. Dije, ah, ya sé. Jugaba, voy a quemar a este muchacho, un defensa central, a lo mejor sí se acuerda usted de él, Horacio Macedo. Que casi no le gustaba pegar, ¿verdad? Traía un hacha en el pie. Y me acerco y le digo, oye, Lacho, dale un al 10. Oh, Boni, dáselo, que ya no juegue. ¡Oh, Don Boni! De veras, dáselo. Y dicho y hecho, casi no le gustaba. ¡Sáquelas! Siga. No, lo sacaron de aguilita. Juegue. Juegue. Limpia, ¿no? Sí. ¿Qué, Don Boni? Sí, lo sacaron de aguilita. Y ya usted que esa cancha tiene pista de atletismo. Entonces, en una de esas me acerqué intencionalmente. ¿Qué tal? Duele, ¿verdad? Para que aprenda a respetar un árbitro. Y al 8 le dije, ¿y usted sigue? Santo remedio.